¿Qué es? Número uno, identifica bien a qué tipo de clientes vamos a ir. No todas las mamás, no todas las familias están interesadas en que sus hijos... Hay un tipo de nivel socioeconómico, cultural, conocimientos... No todos van a pedir eso, ¿no? Tenemos que ver quién es. Algunos querrán justamente protección, otros simplemente querrán ponerle su hijito en un lente para que juegue. Y validación del cliente justamente es lo que te decía acá. Es hacer todo ese procedimiento para ver si realmente a la gente le interesa el producto. Si le interesa el producto, perfecto. Si no, hay que pivotear, hay que volver a vender otra cosa, ¿no? Y ya luego, si la cosa funciona ya, crecemos como negocio. O sea, se conoce como escalable. Hacemos que el negocio crezca, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a hablar en este punto y dice... Oye, Edwin, pero... O sea, me está diciendo en otras palabras que lance el negocio. ¿Y si me equivoco? Porque por acá me está diciendo que de todas maneras me voy a equivocar. Sí, de hecho, cuatro o cinco nos vamos a equivocar. Entonces, yo tampoco tengo dinero para estar invirtiendo y poniendo negocios a cada rato, ¿no? Entonces, en ese momento, justamente uno de los discípulos de Steve Blanc, uno también de los emprendedores de Silicon Valley en Estados Unidos, conocido como Eric Rice, justamente creó una metodología que es la ultimita, la que está de moda, que se llama Lean Startup. Y lo que te dice Lean Startup, y eso está ahorita de moda, es lo siguiente, ¿no? Y otra vez me refuerza eso. Ya los otros autores nos han demostrado, nos han dicho, de que la única manera de conocer al cliente es ponerle un negocio. Y queremos enfocarnos en probar la primera hipótesis. ¿Cuál es la primera hipótesis? ¿Cuál es? Realmente conocer si a mis clientes les va a gustar mi producto o mi servicio. ¿No es cierto? Entonces, pero la gente dice, oye, pero poner un negocio para ver si eso funciona, solamente para ver si funciona es muy caro. Entonces, él dice, vamos a trabajar con una metodología llamada Lean Startup, que se conoce como desarrollo ágil. ¿Qué significa Lean Startup? Significa, mira, vamos a ponerlo por acá, más fácil. Está un poquito chiquito, les voy a ayudar. Primero, crea el producto. ¿Correcto? En este caso, vamos a vender papas, vamos a hacer lentes. ¿Qué vamos a hacer? Centros educativos. Tenemos el tema de aceite de oliva. ¿Correcto? Entonces, lo que tenemos que es, es vender algo para ver la reacción del cliente. Entonces, en vez de poner un local completo, simplemente compremos las papas a otra empresa, pongamos en nuestra marca y se le conoce como producto mínimo viable o PMB. Esa es la primera cosa que tenemos que trabajar el día de hoy. Es un negocio con la mínima inversión posible, ya sea como producto o como servicio, para probar si algo funciona. Por ejemplo, tú vas a servicios educativos, ¿no? Son varios, realmente, los que tú puedes hacer. Entonces, una cosa que podrías trabajar es una página web y un blog. Y en la página web pones los cinco o los seis servicios que tú ofreces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el blog empiezas a poner artículos con respecto, hablas en las redes sociales y ves qué cosa es lo que la gente más está interesada. Y si está interesado en alguno, la reacción lo ejecutas. Pero si pones el local, pones a los profesores, a los profesionales, vas a vender ocho servicios a la vez, tienes ocho profesionales, y si no vendes, ¿no? Entonces, en el break lo que te dice es no. Si no conoces a tus clientes, ok, vas a lanzar el negocio, pero lo más pequeño posible. Vamos a hacerlo después de clase, en la segunda parte, después del break, con costos variables en vez de costos fijos. Vamos a arrancar justo el tema de costos. Un modelo tal, en el cual el negocio sea lo suficientemente pequeño y flexible, en caso que me equivoque, no pierda mucho. Ese es justamente el lema, no pierda mucho. Y en ese proceso, buscar algún tipo de indicador de medición. Por ejemplo, ¿alguien quiere vender por internet? ¿En la clase? Ustedes. Entonces, si nosotros aceptamos, vamos a verlo más en un momento, ponemos la página web y le instalamos Google Analytics a la página. Ahora te voy a explicar cómo vas a instalarlo. Al instalarlo, tú puedes ver cuánta gente le ha puesto más vistas a cada producto y cuántos tipos más se han quedado en cada producto. Entonces, de esa manera, tú puedes ver con una métrica, justamente una métrica, qué producto es el que más le interesa. Tú puedes poner en Facebook cada servicio y ver cuánta gente más le hace comentarios. Entonces, la métrica justamente sirve para ver qué productos son los mejores, son los que pueden funcionar. O los que más están vendiendo, en todo caso, también es otra métrica. ¿Cuántas ventas tengo de cada producto? Y una vez que la métrica me salga algo coherente, o sea, algo rentable, entonces en ese momento aprendo qué cosas puedo mejorar y lo ejecuto. Si no, otra vez pivoteo y otra vez hago el mismo procedimiento. A esta metodología de Lean Startup también se le llama equivócate rápido, equivócate barato. Porque de todas maneras nos vamos a equivocar al inicio. Es parte del proceso de ser emprendedor. La famosa metodología de Lean Startup, que está actualmente siendo desarrollada en un montón de países. Todas esas metodologías se las voy a pasar a ustedes por correo, los manuales, los libros también para que los lean. Obviamente vamos a trabajar ahorita la clase como un ejemplo, pero quiero un poco que entiendan la nueva filosofía de cómo se está trabajando el tema de emprendimiento. Sí. ¿Cuál sería lo fundamental o la diferencia de un startup? Un startup, en inglés, en español, un emprendedor, es aquella persona que quiere poner un negocio, quiere venderle a un tipo de cliente, pero realmente no lo conoce. ¿De alguna manera quiere innovar en algo? O sea, puede que quieras innovar, puede que no, pero no lo conoces. Entonces tú vas a crear una empresa, para hacer un producto, un servicio, en base a tus propios juicios, en base a tu propia experiencia, a lo que hayas encontrado. Por ejemplo, yo quiero poner una, no sé, una cafetería, un restaurante para mascotas, porque veo que cada vez hay más animalitos en Lima, la gente gasta más. De hecho, tengo varios clientes que tienen locales para mascotas. Entonces, en mi, en mi, en mi, en mi, yo tengo mascotas, pero en mi imaginación diré, bueno, pues le pondré ricocán, lo mezclaré, le haré un pastelito, ¿no? Pondré algunas cosas para jugar. Es mi imaginación. Pero al final, de repente, me equivoco. Al final, en realidad, el restaurante es para los amos, pero también para los animalitos, ¿no? O sea, es para los dos. Comida para ellos, comida para los otros. De repente, actividades, ¿no? Informativas, recreativas. O crear un club. Un grupo donde se encuentren gente que le gusta los animales y quieran compartir la experiencia de los animales. No sé. O que hay un veterinario también cada sábado, si toca algún tema interesante. Pero eso solamente lo voy a hacer cuando ponga el negocio. En cambio, un empresario es aquel que ya pasó por eso. O sea, sabe lo que realmente quieres y puedes empezar a hacer lo que se llama escalar. Escalar significa, puedes empezar a crecer o poner nuevos locales. Lo único que tienes que hacer. Ahí sí, haces para el negocio. Ya sabes lo que la gente quiere, entonces pones más producción, pones más personal, más equipo, más vendedores. Inclusive, ya está distribuido. Tu empresa tiene la parte de venta, la parte de producción, la parte de adhesión al cliente, la parte de administración. En cambio, un emprendimiento, tú eres todo. Tú eres vendedora, empresaria, lavadora. Todo eres, ¿no es cierto? Y tu equipo también hace de todo. Porque todavía no hemos definido un producto. Entonces, estamos en un tema de incertidumbre. Entonces, la metodología de Lean es, ya que eso va a ser un hecho, tratemos de que ese proceso sea lo menos caótico, sea lo más rápido, sea lo menos costoso posible. ¿Cómo? Cuando hagamos el flujo de caja, el modelo de costos, después del descanso, vamos a utilizar costos. Y vamos a trabajar costos variables. Ese va a ser un poco el punto de equilibrio. Van a ser los indicadores con los cuales vas a justamente minimizar eso. Bien. Y bueno, finalizando, vamos a ver ya casi culminando la clase. Entonces, hay un autor que nos dice, este proceso, si se dan cuenta, implica de que en los primeros meses no necesariamente vas a ganar plata. ¿No es cierto? Vas a aprender. Entonces, él hizo un estudio, él hizo un estudio, se llama Simon Sinek, hizo un estudio para preguntar qué emprendedores realmente tienen éxito y quiénes no. Y mucha gente a veces me pregunta, me dice, Edwin, ¿qué negocios son los más interesantes? Y yo le digo, no se trata de negocios, se trata de modelos de negocios. Tú puedes tener una avenida, montones de cevicherías, una para llena y las demás están vacías. ¿Qué cosa tiene esa especial? Que la haga interesante. Pero no solamente la cevichería, porque la cevichería es qué cosa, es parte de un emprendedor, es el hijo de un emprendedor. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa tiene que tener ese emprendedor? ¿Qué características tiene que tener ese emprendedor? Para que el negocio eventualmente, no inmediatamente, eventualmente, sea exitoso. Y justamente él trabajó una metodología llamada los arcos dorados, que son el por qué, está acá chiquito, el cómo y el qué. Acá está más grande. Digamos que el círculo es más grande, obviamente, el por qué, el cómo y el qué. ¿Y qué cosa es esto del qué, el cómo y el qué? Básicamente, a ver, un voluntario. Por ahí, de repente, más al fondo, los que recién han llegado. Este señor, mi gorrita, ¿qué negocio vamos a poner? Una ferretería. ¿Perdón? Una ferretería. Una ferretería. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, ¿a quién le vamos a vender? Como usted dice, no hay que ubicar al cliente objetivo para poder... Ya. Pero, a ver, uno que tenga definido un cliente. ¿Tú has definido ya un tipo de cliente? ¿Me apriete su nombre? Jessica. Jessica. A ver, vamos contigo. Es que la asesoría importación de productos etnológicos. Ya, va acá. Entonces, ya me respondiste el qué, ¿no es cierto? ¿Qué cosa vas a hacer? Voy a importar productos etnológicos. ¿Cómo? ¿No es cierto? Y la segunda pregunta. Entonces, tú me dirás, Eben, para eso he venido, para que me digas el cómo. Entonces, bien la asesoría veremos de repente si traemos por importación simplificada, si traemos de Estados Unidos, con marca, si traemos de China, sin marca, cuál va a ser el proceso en el MTC, en la BUSE, para importar productos que tengan Wi-Fi, ¿no es cierto? Si lo vamos a vender por internet, ¿no es cierto? En una página web, lo vamos a trabajar en Wix, usaremos PayPal, transferencia bancaria. Todo el curso básicamente se trabaja el tema del cómo. Pero si yo te pregunto a ti como persona, Jessica, ¿por qué estás acá en las clases? ¿Por qué ha decidido poner ese negocio en vez de de repente buscar un trabajo? ¿Por qué ha decidido ser emprendedora y no estar como la mayoría en la zona de confort trabajando en una empresa? ¿Qué razones tenemos todos para ser una empresa o para convertirnos en emprendedores? Tú dices autonomía, ¿no? Yo quiero mandar, aunque esté solito, mando a mí mismo, pero no quiero que nadie me dirija. Perfecto. Otra opción es dinero, completamente válido, ¿no? Quiero hacer más plata. No tiene nada de malo mientras no le roba a nadie. No es malo que yo quiera ser millonario, quiera hacer más plata. ¿Qué otras razones tenemos? Una actividad. Ya. De hecho, vas a estar más tranquila, pero sí, vas a estar haciendo lo que te gusta de repente, ¿no? ¿Qué razones tú, Jessica, tienes a nivel personal? ¿Para hacerlo de la importación? O sea, como persona, ¿no? ¿Por qué quieres ser emprendedora y no de repente estar en una empresa trabajando? Bueno, en realidad también quiero ser una empresa, pero de otra cosa. Ya. Pero si no me ha gustado todo el tema de tecnología, de las nuevas cosas que salen, me gustaría también, o sea, de dejarme a traer cosas y no a ver las que no se hacen acá. Ya. Lo que acabas de decir tú es una cosa genial. ¿Por qué? De hecho, esa es una de las razones por las cuales, las que tienes estoy y otros no tenemos. Se le llama la empatía. tratar de entender todo uno como si fuera uno un consumidor. ¿No es cierto? Entonces, yo no hago un negocio porque quiero plata solamente. Hago un negocio porque yo conozco la tecnología. Por ejemplo, en general te creces parte de celulares en Android, en iPhone, en todos los demás operativos. Sabes de cámaras, sabes de accesorios. Entonces, tú puedes inclusive entender a tus clientes. Entonces, acá hay un tema muy importante, ¿no? Que vamos a, de repente, vamos a mandarlo de esa manera nada más. ¿No? ¿Qué cosa es lo que quieren tus clientes? Ellos quieren que tú seas feliz, quieren que tú tengas tranquilidad, que tú tengas dinero. ¿Quieren algo que es un buen servicio? Así es. A ellos no les interesa, y no es que sea malo, no les interesa nuestra felicidad. ¿No? Nosotros somos acá, nosotros somos los emprendedores. Estamos aquí. Y acá está el cliente. De manera muy sencilla, de manera muy sencilla, yo quiero, obviamente, felicidad, autonomía, este, muchas cosas, pero, aún así, a pesar que sean temas cualitativos, para que estos se mantengan el tiempo, tiene que ser un negocio rentable. ¡Gracias!